Son estos, los del poder económico, los que desde mi perspectiva están moviendo a una gran parte del poder mediático y del poder político, porque hay muchos desde la oposición, sobre todo en el PRIANRED, me corriges si tú piensas diferente, que siguen viendo a la política como una mafia, como un gran negocio, y ahí se están tomando decisiones que el pueblo no puede avalar, por más distraído que esté una política. Una persona, un mexicano, Abraham Mendieta. Pues es que es algo que hemos hablado muchas veces. Hay gente que analiza el poder como si solo existiera el poder político, y el poder político es una pequeña parte del poder, y tiene una virtud, y es que es una pequeña parte del poder que se puede disputar democráticamente en la junta. Pero ni el poder económico, ni el poder mediático son poderes democráticos. Y cuando el poder económico y el poder mediático toman el control de una sociedad, la democracia retrocede, la democracia desaparece. El problema de estos personajes es que saben, tienen claro, que no pueden ganar una elección democráticamente, que no ganan en la urna, que el pueblo los desprecia. E intentan imponer su acuerdo mañoso entre ciertos medios de comunicación, entre ciertos consorcios económicos y mediáticos, para intentar ganar esa parte del poder que el pueblo le rechaza en las urnas. Y eso es profundamente mezquino. Y ese es el argumento, Vicente. Cuando uno entra a la política y la entiende como un lugar en el que enriquecerse, en el que hacer favores y también en el que deber favores, al final tienes que defender tu territorio, tu pequeño coto de poder, como un cártel defiende una plaza. Lo tienes que defender como si fueras una mafia. Y eso es lo que pasa con el PRI y con el PAN y con sus feudos tradicionales. No pueden perderlo porque tienen comprometidos acuerdos multimillonarios con gente muy peligrosa. Y están defendiendo algunos territorios como si fuesen una mafia porque saben que se juegan el pellejo, porque a ese tipo de acuerdos tan mafiosos llegaron. Fíjate que estaba viendo que...